hola qué tal amigos y amigas de aries hace un momento estaba aquí jugando mi gatita cálica y yo pensé que al regresar todo iba a estar destruido pero no mira está intacto lo único que me tiró fueron mis cartas españolas pero ahorita las recojo mi querido aries quería hacerte tu tirada mensual del mes de septiembre 2023 algunos de mis áreas tienen que tener cuidado con los temblores del 17 al 22 ya saben siempre son por efectos de la luna así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro aries era y vamos a ver qué nos dice aries tu mensajito son dos mensajitos del ichi que es mi libro favorito te recomiendo comprarlo y bueno por acá nos habla del número 17 el seguimiento vemos cómo tienen a un líder y le siguen incondicionalmente es el líder es muy probable aries que seas tú y dice para acá lealtad adaptabilidad cooperación confianza fiabilidad sensibilidad para con los demás servicios recibir guía número 38 el antagonismo ya sabes que alguien siempre se quiere oponer a aries pero no puede puntos de vista opuestos mal entendidos diferencias personales falta de armonía un problema de comunicación distanciamiento así que no te enojes con tus amigos o con tus amigas para que no te enojes con ellos son que bueno hay amigos que realmente no valen la pena bien vamos a comenzar con esta tirada que viene para dar y es en el mes de septiembre que viene para aries en el mes de septiembre aries bien ponemos cartitas en el tema de amigos familia trabajo y el tradicional salud dinero y amor que es lo que te deseo a ti aries que no te falte salud dinero y amor vamos con este oráculo que a mí me gusta mucho porque habla de todos los temas que viene para dar y es que viene para dar y es que ahí ponemos dos cartitas en cada uno de estos temas bien vamos con la norma que no puede faltar que viene para dar y es en este mes de septiembre que viene para dar y es para este mes de septiembre que viene para dar y es bien ponemos dos cartitas en cada uno de estos temas y voy a utilizar un oráculo que casi nunca utilizo para esta tirada pero ahora como que me gustaría para aries siento como que va a decir cosas importantes y es este oráculo es uno de mis favoritos de ciro marchetis creo que la mayoría de la mayoría de mis oráculos y de tarots son de ciro marchetis es mi favorito autor junto con la autora de sabiduría de bruja aries no te olvides suscribirte a mi canal y tocar la campanita para recibir notificaciones y darme like si te gusta el contenido bien comenzamos aries con esta tirada en la parte de los amigos mucha creatividad te veo comunicando bien comenzando cosas quizás quieras pedir la ayuda a alguno de tus amigos con con respecto a un logo o con respecto a cómo armar un stand no lo sé pero te veo como que enlazando tus amigos para hacer alianzas estratégicas y lograr un objetivo en común te veo algo introvertida o algo introvertido con tus amigos quizás estás demasiado enfocado en el celular aries quizás mucha gente lo hacemos yo en particular también algunos están pensando algunos amigos en comprar bienes raíces y hacen bien aries van a ser un buen ejemplo para ti para que tú también te animes y bueno vemos esta energía de soledad y en esta energía alguien te escribe te llama alguien se acuerda de ti mi querido aries la suerte va a estar de tu lado y algo que parecía imposible o muy distante algo que parecía imposible se va a hacer realidad en estos días bien vamos con el tema familiar en la familia la amigabilidad te sientes muy unido a un elemento de la familia que pudiera ser un hermano una madre un primo una persona que quizás crecieron juntos y que tú quieres mucho profundamente estás listo o lista en la familia para comenzar con un nuevo reto te sientes feliz va a haber un compromiso en la familia próxima boda muchas comunicaciones con tu familia algo se aclara algo se restablece o se reconcilian después de una pelea contacto con una persona importante y esta persona está en tu casa o viene de visita a tu hogar vamos con la parte del trabajo que no les falta mis aries y en el trabajo no te compares con nadie es cierto aries que hay unas personas que son un poquito más jóvenes que tú que tienen un puesto importante o una jefatura o una coordinación o una gerencia quizás te dé un poquito de envidia es normal y es natural pero lucha aries por mejorar tu estatus por estabilizar tu vida o por poner un negocio para no depender de un jefe y no te conformes simplemente con observar si no pasa a la acción cuidado con un accidente en el trabajo y bueno estás en el trabajo pero estás pensando en tus vacaciones nos dice que en el trabajo tienes que tener cuidado con una persona hipócrita que frente a todos se hace pasar como una persona buena dulce amable sincera tú le vas a conocer muy pronto aries su lado ve y no lo vas a creer y ni nadie te lo va a creer pero tú lo vas a dar te vas a dar cuenta lo vas a detectar alguien te piensa muchísimo y esa persona en el pasado simplemente te utilizó o te manipuló para un fin terminó ese fin y se fue de tu vida sin embargo ahora de alguna manera se arrepiente y quisiera estar contigo pero de momento no encuentra la forma de regresar a tu vida para ofrecerte una disculpa en el tema de la salud bueno te veo contemplando tus posibilidades quizás sanando de manera holística a qué me refiero con la parte holística bueno diferentes tipos de médicos o diferentes tipos de tratamientos para tu sanación y bueno te piden ser estratega quizás hacer una analítica sanguínea quizás averiguar qué doctor te conviene más que médico internista y te veo aprendiendo mucho sobre un síndrome o sobre algo que padeces quizás un miedo o una fobia bien en este tema de la salud el problema son las dudas las incertidumbres que son las que más duelen sin embargo a pesar de ello vas a lograr solucionar muchos problemas que tienes enfrente y veo que los superas que te sientes mucho mejor algunos de mis seres que quizás estaban en muleta o en silla de ruedas comienzan a caminar poquito a poquito por acá con esta energía de la tumba nos habla de un gran honor que viene a tu vida de algo que hiciste en el pasado quizás algunos de mis áreas fueron héroes en un momento dado vamos con el tema de los dineritos viene un contrato y una gran celebración quizás te enteres de algún tipo de boda o quizás sea tu propia boda aries pero lo que sí sé es que vas a recibir un regalo muy lindo es momento de poner límites aries y decir que por aquí no pasan si no cumplen con tus estándares malas energías de las cuales te tienes que cuidar el amor el amor el compromiso se va a buscar una persona que quiere algo más que una simple amistad y tiene sentimientos pero siento como que aries está enfocado en este momento en otras cosas en otras situaciones en otras personas y va a pasar un poquito desapercibido esta persona a pesar de que quiera salir contigo y que te digan cosas lindas tú estás como enfocado en otras cosas mi querido aries así que este amor pudiera pasar un poquito desapercibido porque estás enfocado en generar dinero dinero para tu vejez o para comprar una casa en fin estás pensando mucho en el futuro y sabes que el tiempo se acaba mucho trabajito para ti mucha actividad quizás compra de un vestido o compra de un lugar quizás rentar algún lugar en el bien bien un lugar bonito para descansar el fin de semana te veo pensando mucho en ti aries más que en los demás y en el amor aparte de ese amor que pasó por ahí te dice vas a participar o colaborar con un equipo nuevo y en ese equipo vas a encontrar una persona que es muy parecida a ti quizás sientes como que el muerto se te ha subido pero simplemente aries es que duermes demasiado o no duermes bien pudieras tener pesadillas bueno es bueno tener un limón partido con un poquito de sal abajo de la cama para evitar esas pesadillas y bueno aquí vemos haciendo muchos sacrificios o más bien yo siento al revés que alguien está haciendo muchos sacrificios por conocerte por convencerte porque mis aries ya saben que son con mucho liderazgo y son no son fáciles de conquistar algunos de mis aries están en pleno divorcio o separación de bienes o viendo los alimentos de sus hijos y viene un juicio a tu favor vamos a ver qué más viene en el amor para aries que viene para aries en el amor que viene para aries en el amor aries la existencia la carta de los condicionamientos la carta de el loco la carta del espacio está salió volando esta carta la carta de la nueva visión la carta de las cargas la carta de la pereza y la carta de la madurez bueno algunos de mis aries pudieran vivir un pequeño romance y salir así como entraron inmediatamente salir prefieren ir despacio en una conexión diferente porque han evaluado que esta persona no te valora o no te quiere o te manipula algo te vas a dar cuenta de esta persona y así como comienzas la vas a terminar muy pronto estás madurando mucho mucho estás madurando algunos de mis aries le preocupan la salud de un elemento de la familia que pudiera ser un padre o una madre tienen muchas cargas de trabajo muchas responsabilidades así que se van a tomar un pequeño respiro haces bien están cambiados están transformados no se dejan en absoluto eso me encanta tienen una nueva visión de la vida pero si necesitan con urgencia descansar tomar un tiempo para sí mismos porque tienen mucho estrés muchas responsabilidades muchas cosas encima comenzar a delegar comenzar a descansar organizarte mejor a organizarte mejor mi querido aries porque estás como atado a varias situaciones o personas y es momento aries de comenzar a cortar esos hilos y hasta pudiera ser un poquito el cordón umbilical con tu familia directa y mira si logras liberarte del pasado del estrés relajarte un poquito lo que viene para ti es mucho éxito porque básicamente en los últimos tiempos has estado muy estresado o estresada bien amigos y amigas de aries eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decía en francés a la poche en forma es a mí suscríbete 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 y si te resonó algo aries de esta tira de quieres una tirada conmigo personalizada acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot actual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas y me tanto un poquito aries porque estuve un poquito enfermita pero ahí las voy haciendo todas te mando un besito a la próxima